La Merced, la fiesta anual de Barcelona, es una celebración vibrante de la cultura catalana. La ciudad se llena de música, baile y desfiles. Muchos establecimientos cierran, permitiendo a los empleados participar. Esto presenta un desafío para residentes y visitantes. La tradición subraya la importancia cultural de la Merced. Las calles cobran vida con energía y espíritu comunitario. Es un tiempo para reuniones familiares y eventos. El cierre de supermercados refleja el compromiso con la tradición. Muchos supermercados cierran en La Merced, pero algunos permanecen abiertos para necesidades esenciales. Saber qué tiendas están abiertas y sus horarios es crucial para residentes y turistas. Las principales cadenas tienen políticas diferentes durante La Merced. Mercadona cierra, mientras Carrefour Express suele abrir con horario limitado. Supercor, con horario extendido, es una opción confiable durante el festival. Consultar fuentes oficiales y planificar con anticipación minimiza interrupciones. Mercadona, una popular cadena de supermercados en España, generalmente cierra sus puertas en La Merced. Esto permite a sus empleados participar en las festividades y honrar la tradición local. El cierre es consistente con la política de Mercadona de priorizar el bienestar de los empleados y respetar las costumbres locales. La decisión de cerrar en La Merced refleja el compromiso de Mercadona con la comunidad y su comprensión de la importancia de la festividad. Al permitirles tiempo libre a sus empleados, Mercadona demuestra su respeto por las tradiciones culturales de Barcelona. Si bien el cierre puede suponer un inconveniente temporal para algunos compradores, también fomenta la planificación anticipada y el consumo consciente. Saber que Mercadona estará cerrado impulsa a los clientes a anticipar sus necesidades y abastecerse en consecuencia. Esto puede conducir a hábitos de compra más organizados y a una reducción del desperdicio de alimentos. Carrefour Otra cadena de supermercados prominente adopta un enfoque más matizado para las operaciones de La Merced. Mientras que los supermercados y supermercados Carrefour más grandes suelen cerrar por la festividad, las tiendas Carrefour Express más pequeñas a menudo permanecen abiertas, aunque con horario reducido. La decisión de mantener abiertas algunas sucursales de Carrefour Express refleja la comprensión de la empresa de las diversas necesidades de los clientes. Al mantener operaciones limitadas, Carrefour satisface estas necesidades sin comprometer su respeto por La Merced. El horario reducido en las tiendas Carrefour Express abiertas permite a los empleados participar en las festividades mientras siguen sirviendo a la comunidad. Este enfoque equilibrado demuestra el compromiso de Carrefour tanto con su fuerza laboral como con sus clientes. El enfoque variado de Carrefour para las operaciones de La Merced destaca la complejidad de equilibrar los intereses comerciales con las tradiciones locales. Al ofrecer servicios limitados a través de sus tiendas Express, la empresa aborda este desafío de manera efectiva, brindando un servicio valioso al tiempo que honra el espíritu de la festividad. DIA, una cadena de supermercados ampliamente accesible, generalmente permanece abierta durante La Merced, aunque con posibles excepciones. Algunas ubicaciones pueden tener horario reducido o cerrar por completo. DIA refleja su enfoque en brindar acceso conveniente a bienes esenciales. DIA juega un papel crucial para satisfacer las necesidades de la comunidad. Verificar la información de la tienda directamente es importante. Consultar el sitio web o anuncios locales puede evitar viajes perdidos. Tanto Aldi como Lidl, conocidos por sus ofertas económicas, suelen cerrar sus puertas dentro de los límites de la ciudad de Barcelona por La Merced. Esta decisión permite a sus empleados participar plenamente en las festividades locales y demuestra respeto por la importancia cultural de la festividad. Se aconseja a los clientes que completen sus compras antes de La Merced o busquen alternativas fuera de la ciudad. Al priorizar la participación de los empleados en La Merced, estas empresas demuestran su compromiso con la comunidad y el bienestar de su fuerza laboral. Si bien los cierres pueden limitar las opciones de compra dentro de Barcelona, también animan a los residentes y visitantes a abrazar el espíritu de La Merced. Al eliminar la opción de comprar comestibles, estos cierres sutilmente impulsan a las personas a participar en los numerosos eventos y celebraciones que tienen lugar en toda la ciudad. El cierre constante de las tiendas Aldi y Lidl durante La Merced establece una expectativa clara para los clientes. Al comunicar esta política de forma transparente, estas empresas minimizan la confusión y fomentan la planificación proactiva. Supercore, a menudo ubicado dentro de los grandes almacenes, el corte inglés, se destaca como una opción confiable para comprar comestibles durante La Merced. Conocido por su horario extendido, Supercore normalmente permanece abierto durante toda la festividad, ofreciendo una solución conveniente para aquellos que necesitan suministros esenciales. Esto convierte a Supercore en un recurso valioso tanto para los residentes como para los visitantes que no están familiarizados con los cierres por festividad de la ciudad. Al proporcionar acceso a bienes esenciales, Supercore juega un papel crucial en el apoyo a las necesidades de la comunidad durante el periodo festivo. El horario extendido de Supercore ofrece flexibilidad y conveniencia para los compradores durante La Merced. Esto permite a las personas integrar sus necesidades de compra sin problemas en sus planes festivos sin interrumpir el disfrute de las celebraciones. La presencia confiable de Supercore durante La Merced lo convierte en un destino predilecto para aquellos que requieren comestibles durante las festividades. Al permanecer abierto con horario extendido, Supercore brinda un servicio valioso a la comunidad y demuestra su compromiso con la satisfacción del cliente. Durante las festividades, confiar en el conocimiento general del horario de las tiendas puede ser arriesgado. Los sitios web oficiales y las redes sociales proporcionan la información más actualizada sobre horarios. Consultar estas fuentes antes de salir puede evitar viajes perdidos. Las actualizaciones en tiempo real son valiosas durante las festividades. La naturaleza dinámica de los horarios requiere un enfoque proactivo. Al consultar fuentes oficiales, los compradores pueden ajustar sus planes en consecuencia. Para aquellos que son sorprendidos con la guardia baja por los cierres de La Merced, existen varias estrategias de compra de último minuto que pueden mitigar las molestias. Las tiendas más pequeñas, de propiedad independiente y las tiendas de conveniencia a menudo operan con horario regular, proporcionando opciones alternativas para suministros esenciales. Explorar los barrios fuera del centro de la ciudad también puede revelar supermercados abiertos que atienden a las comunidades locales. La flexibilidad es clave al navegar las compras de último minuto durante La Merced. Estar abierto a explorar diferentes formatos de tiendas y aventurarse más allá de las rutas de compra familiares puede ampliar significativamente las opciones. Planificar con anticipación para futuras celebraciones de La Merced puede evitar las prisas de último minuto. Crear una lista de compras en los días previos a la festividad garantiza que los artículos esenciales estén almacenados antes de que entren en vigor los cierres. Al adoptar estrategias de compra flexibles y planificar con anticipación, los residentes y visitantes pueden navegar los cierres por festividad con facilidad y concentrarse en disfrutar de las vibrantes celebraciones culturales. Si bien La Merced impacta significativamente las operaciones de los supermercados dentro de Barcelona, las tiendas fuera de los límites de la ciudad suelen operar con horario regular. Esto proporciona una alternativa para aquellos que estén dispuestos a viajar una corta distancia. Consultar los sitios web de las tiendas o ponerse en contacto con ubicaciones individuales puede confirmar el horario de apertura y evitar viajes perdidos. Aventurarse más allá de Barcelona durante La Merced ofrece la oportunidad de explorar los pueblos y aldeas circundantes. Combinar un viaje de compras con una corta excursión puede transformar una necesidad en una salida agradable. La disponibilidad de supermercados abiertos fuera de Barcelona durante La Merced destaca la naturaleza localizada del impacto de la festividad. Mientras que el centro de la ciudad observa cierres, la vida continúa como siempre en las áreas circundantes. Considerar opciones de supermercados más allá de Barcelona puede mejorar la experiencia general de La Merced. La Merced es más que una festividad, es una celebración de la vibrante identidad cultural de Barcelona. Abrazar el espíritu festivo implica adaptarse a la celebración.